Un guía de montaña murió al caer 25 metros al suelo cuando se desprendió uno de los arneses que lo sujetaban mientras se hacía rapel. Se trata de Cristian Gabriel Ceballos, de 34 años, oriundo de la ciudad de Villa Sarmiento, Córdoba, aunque residía en Merlo desde hacía 5 años. Según el médico forense, el joven murió por traumatismo craneal y paro cardiorrespiratorio. El trágico accidente ocurrió cuando Ceballos acompañaba a un grupo de turistas en la ciudad de Merlo, San Luis, por un trayecto en las sierras de la zona entre Isolín y Tabaquillo. Mientras realizaban rapel en una de las paredes de los cerros, el guía, que debía descender en último lugar, cayó unos 25 metros al vacío, golpeándose con las rocas y la vegetación del lugar, explicó la policía de San Luis. Gracias. 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 Gracias.